La batalla de Herobrine contra Notch continúa. Soy Herobrine, vengo a pelear, lucha contra mi hermano que se ha quedado encerrado en su casa creando el juego Minecraft. Le he enseñado todo para que lo cree, él lo ha creado y se ha sido, y se ha hecho el malo. Me, 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 me ha asesinado a mí, a mí, que yo soy su hermano. Lo ataquí.